En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Jueves 29 de febrero del 2018 en el calendario gregoriano, tenemos el día del viento solar, Bolón Ic, el kin 22 en los 260 kines o días del calendario solkin. Pulso con el fin de comunicar, realizando el aliento. Sello la salida del espíritu con el tono solar de la intención. Me guía el poder del sinfín. Soy un portal de activación galáctico. Entra en mí. En el solkin, el área en oscuro, son portales de activación galáctica. Son días donde la energía es más intensa, son 52. Se recomienda mantener nuestro centro, nuestra paz, nuestra armonía. Que nada ni nadie interrumpa mi paz. Pulso la intención para vivir el aquí y ahora. Somos el momento. Prestando atención a mi dualidad, a mi comunicación. El viento, Ic, es el aliento divino. Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. El viento nos invita a comunicar el espíritu, a ser asertivos, a expresarnos. Sin molestarnos, sin ponernos sumisos. Prestar atención a las palabras. Una vez que salen las palabras, ya no las regresamos. Pueden crear, pero también destruir. Como seres humanos, nos cuesta manejar nuestras emociones. Y nos comunicamos basados en emociones pasajeras. Prestar atención a las palabras. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoran nuestras relaciones y nuestra vida. No es tan importante lo que decimos, como lo es lo que la gente entiende. La comunicación se va degradando. Especialmente con las herramientas de texto. La mayoría evita poner puntuaciones, hacen contracciones. Y a menudo lo que se comunica, no es bien entendido. Con tu relación íntima, realmente mejora tu comunicación. Ser asertivos. Ser asertivo es decir lo que sentimos, sin molestarnos ni ponernos sumisos. La gente no va a adivinar. El viento es la dualidad. Nos recuerda el par de opuestos. Esta experiencia en este plano terrenal se basa en el par de opuestos. Forman el gran todo. Luz, oscuridad, frío, calor, etc. El par de opuestos nos ayuda a identificar los obstáculos, los desafíos. Y el viento nos pide prestar atención a esa dualidad que todos poseemos. Poseemos luz. Poseemos sombra. Nos han enseñado a negar las sombras. Esos aspectos de emociones tensas, cólera, celos, etc. Que son malas. Ahí se encierra el mayor potencial de luz. Si todo fuera luz, no veríamos las formas. Estamos la oscuridad que se contraste en la sombra. Sin embargo, al no reconocerla, controla nuestras vidas. No podemos cambiar algo que no reconocemos. Es importante reconocer que poseemos sombras para poder integrarlas. El viento también nos recuerda que la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Nos han hecho creer que para ser espiritual uno debe ser religioso, pertenecer a algún tipo de religión. Hay una infinidad y todas profesan que la de ellos es la buena. se basa en el miedo, la religión, en el cielo o en el infierno. Si no haces lo que dicen, vas a estar probablemente en el infierno, pasando toda la eternidad. Qué desagradable, ¿verdad? Qué terrorífico. A mí las religiones de niño me daban miedo. Yo crecí católico en un lugar donde hay mucho catolicismo, iglesias por todos lados y mi abuela era muy religiosa. Entonces, a mí me daba miedo entrar, ¿verdad? Siempre era el pecador y esas historias de estarte quemando. Bueno, por ejemplo, el cristianismo, el catolicismo, no lo inició Jesús. O sea, unas personas después, cientos de años después, decidieron que iban a utilizarlo, iban a dar sus mensajes que se tergiversaron y ahora ya es una religión y si no la sigues, eres pecador y es basado en miedo, culpa, etcétera. La espiritualidad, por el otro lado, es tu conexión con lo divino sin intermediarios. está basada en el amor, en la libertad. No necesitas ir a un templo o un padrecito que supuestamente es el emisario de Dios aquí en la tierra y hemos dado cuenta, sin ofender, que hay muchos que están muy torcidos, que la pedofilia y todo eso que han hecho, ¿verdad? Etcétera. Entonces, la espiritualidad, no necesitas eso, es tu conexión. Realmente, donde estés y se basa en el amor, en la libertad. El tono nueve es el tono numerología maya, la barra y los cuatro puntos. Es el tono solar de los trece tonos. con el tono nueve, pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trece na maya de el mago y lo hacemos a través de el viento. Prestar atención a nuestras intenciones. Cuando nuestra intención es amorosa, de alta vibración, no te preocupes por el resultado, va a traer la misma vibración por ley de atracción. Pero a menudo podemos disfrazar ciertas acciones de buenas intenciones. Lo podemos ver pues con los políticos, con los gobernantes, ¿verdad? Dicen una cosa, hacen otra porque la intención es personal, es para ellos. Entonces, prestar atención a nuestras intenciones, lo único que nos vamos a llevar cuando crucemos el portal de la muerte, esa transición que todo, sin importar qué tan importante eres o cuánto dinero, lo único no va a ser tu poder, tu dinero, todas esas cosas, va a ser el nivel de conciencia y tiene que ver mucho con las acciones que uno tuvo. Entonces, hay que pensarle por qué esta vida va a pasar, podrá ser muy importante y la gente que te alabe y sentirte como rey, como reina, pero se va a acabar y vamos a estar más del otro lado, todos. nos guía el espejo, el espejo refleja, pueden ver cómo refleja la luz, todo, la refleja, las sombras, ¿verdad? El espejo es el sello maya 18, es nada. Corta la ilusión, pone orden, nos recuerda que nuestras relaciones son un espejo que nos muestran nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Ese es el propósito de las relaciones, es hacernos conscientes, no es hacernos feliz. Si estás buscando tu alma gemela incesantemente y sufres y te imaginas que hay alguien allá afuera, busca que estás tratando satisfacer fuera de ti. Todos somos alma gemela, hay almas compañeras de camino y qué lindo si encuentras a alguien con quien puedes compartir, crecer juntos, etcétera, pero no es para hacerte feliz, o sea, tienes que quitar esa ideita de tu mente porque si no, nadie te va a brindar esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. La pareja, qué lindo si uno camina juntos, pero cada quien tiene un camino, se apoyan, solo vas más rápido, juntos llegas más lejos, pero su propósito no es hacerte feliz, ni tú de hacer feliz a los demás es imposible. Trata de hacer feliz a los demás, has estado en alguna relación con una persona, una persona, un familiar, algo que siempre está de malas, que siempre está molesto, siempre están deprimidos, siempre ven, y uno trata como de hacerlos, es imposible porque si en su mente no quieren, no va a pasar. Poner orden y cerrar ciclos, el espejo es cerrar ciclos, o sea, si hay alguna situación que te estás autoengañando y estás postergando como la mayoría, muchas personas permanecen en relaciones que ya no quieren estar tóxicas por miedo a estar solos o por miedo a cerrar ciclos, porque la mente les dice no, y si terminas y luego no encuentras a nadie, como si estar solo es algo tan horrible, no digo que es mejor, pero hay que aprender a estar bien con uno mismo, cuando estás bien contigo mismo, puedes estar bien con los demás, de otra manera las relaciones se basan en necesidad, esta persona va a cumplir mis necesidades, mis expectativas y no es así, cerrar ciclos, ¿qué ciclos sería bueno cerrar en tu vida? ¿estás en una relación porque quieres estar o ya es realmente codependiente? Quizás un trabajo, el tiempo pasa, eventualmente nos vamos de aquí, haces lo que amas y si te pagan dinero, o sea, la mayoría están así con un trabajo, yo lo estuve por mucho tiempo hasta que realmente, personalmente me di cuenta que dije tiene que haber algo más que esto, o sea, esta rutina horrible y estar trabajando para alguien, fue cuando hace 8 años decidí hacer lo que amo y mucha gente, bueno, pues, en ese tiempo me criticó, se rió, se burlaron, me atacaron fuertísimo por el camino que seguía, pero me puse a ver, pues, no es su vida, ¿no? es la mía, o sea, si yo no, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí, nací solo y me voy a ir solo, o sea, que comenzar, ¿no? y en ese tiempo tenía 41, 42 años, solté todo, mi caso, siempre mi camino desde chico como que sabía que iba a ser solo de alguna manera, por eso no me casé, tuve hijos, no entré en esa, en esa vibración, no me vibraba, es más, entrar a una iglesia vestido de pingüino y así con algo, o sea, no, o sea, en verdad desde chico, o sea, yo lo veía y todo será su ilusión, pero yo no sé por qué no decía, no, y bueno, ese fue mi camino, no digo que es mejor, pero de alguna manera me ayudó porque cuando hago la transición el estar solo es diferente que cuando tienes más responsabilidades, ¿verdad? de alguna manera, pero que eso no te frene si estás ya en ese camino, no te justifiques, no es que tengo, porque el tiempo pasa. Continuamos la onda encantada, trecena maya, trece días del mago, el mago son los sabios, son los chamanes, en las chamanas, en la cosmovisión maya, esos seres que conocen la luz, conocen la oscuridad, viven el momento presente, actúan de manera ritual, porque saben que todo tiene conciencia, todo vibra, que no nos hables, la mayoría de las personas pensamos que ciertas cosas no tienen conciencia, porque como no hay una interacción que te estén hablando, entonces, ah, no, pero todo vibra, si viéramos a nivel cuántico, todo está vibrando, entonces hay que tener respeto por la vida, también actúan de manera consciente, son conscientes, la mayoría de las personas somos muy inconscientes, para ser conscientes realmente hay que tener una atención constante, especialmente con la mente, estarla vigilando, no la podemos parar los pensamientos, pero como si oyeras a dos personas que están discutiendo, nada más mantente parcial, toma tiempo, pero se puede hacer, integridad, el mago es íntegro, nos recuerda la integridad, hacer lo que sentimos que es correcto cuando nadie nos ve, hacer lo que decimos que vamos a hacer, porque la integridad y estos aspectos nos ayudan muchísimo a elevar nuestra conciencia, el alma encarna en un cuerpo físico porque solamente en el cuerpo físico demostramos supuestamente el conocimiento que tenemos, conocimiento es una cosa y la sabiduría es otra, mucha gente con mucho conocimiento como enciclopedias, pero otra cosa es que lo hagas, la sabiduría es hacerlo, conocimiento es saber, la sabiduría es hacer, si te gustaría conocer más, acerca de tu dualidad, las tendencias, cómo integrarlas, conocer más acerca de tu propósito, conocer tus dones, conocer tus desafíos a través de una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa, archivo PDF y video, los cuales tienen el potencial de cambiar tu vida, si te interesa visita la página web factormaya.com hay un enlace con toda la información, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. ayú hunapkú, eva maya, y marot.